Hola planners, este es el primer video de un super mega haul de Halloween o Día de Muertos. Si quieren ver qué es lo que compré, las tiendas, precios y todo, acompáñenme. Es la primera parte. ¡Hola! Lo primero que les quiero mostrar de este mega super haul de Halloween y Día de Muertos son estas plumas que compré en Liverpool por $250 pesos. Te vienen 5 y son como de esta pastita. No recuerdo bien su nombre. Pero vean, tenemos a esta momia preciosa, una calabacita, un vampiro, un frankistein y la brujita que es mi favorita. ¿A poco no son adorables? Están preciosas. Te vienen en esta canastita donde las puedes clavar. También para decoración están preciosas. Las dejas ahí en tu escritorio. Obviamente no las presten porque no creo que se las regresen. ¡Ay, no es cierto! Y no son de gel ni nada. Son completamente de las normalitas. ¡Hola! Sí, completamente normalitas. No tienen nada extravagante. Pero vean, el diseño es precioso y por $250 pesos se me hizo accesible. Ahorita que está la venta nocturna también las pueden conseguir con 20% de descuento o 15% a monedero electrónico. Otra opción que les doy es irse ahí a mesones al centro y también venden de este tipo individuales por $15 pesos. Esta es como si fuera una pluma big normal y está rodeada como de estos listoncitos. Y también arriba. Es como una momia con una calabaza. Muy, muy, muy bonita. Igual, cinta, pues, normal. Entonces, pues, si no quieren comprar el paquete grandote de Liverpool en mesones, están estas. Están estas y de muchas formas, tamaños, no sé si hay de colores, pero hay muchos diseños. Muy, muy, muy bonitos y muy económicos. También en el centro me fui a muchas tiendas de decoración. Ahí en la calle de Uruguay, que es donde está la Parisina. Y donde están todas las tiendas de El Nuevo Fénix, Fantasías Miguel. Encontré estos muñetitos. Déjenme los abro. Son brujitas. Espantapájaros, calabacitas. Y el paquetito me costó. Vean, son todas estas. Estas las voy a utilizar. Miren esta arañita. Estas las voy a utilizar para hacer clips para la agenda. O también voy a hacer como unos moños. Esto van a ir en medio. Les voy a poner un clip para que sirva como un llaverito para mi agenda. Para que vayan colgando. Se me hizo un super mega precio. Y ahí las pueden conseguir. Y baratísimas. Miren la diablita, no la había visto. La brujita. Frankie. O también las pueden poner aquí como un clip. Un clip. Sí, bueno, para que sea como un prendedor. Esta calabrita. El gatito, miren. Es que ya no me acaba en la mano. Gatito. Un como cerdito Drácula. Esto parece un cerdito. Está muy, muy, muy bonito. Frankie. Y bueno, la calabrita que ya les había enseñado. Todo esto por 20 pesos. 20 o 25 más o menos. Ok, en la parisina. Compré varias cosas. Compré este parche termoadhesivo. De este vampirito. Este me costó 5 pesos. Obviamente no lo voy a utilizar como un parche termoadhesivo para la ropa. Ni para ninguna agenda. Va a ser meramente decoración. Para ponerle en el grudo de los bolsillos y resalte. O lo puedo pegar en un clip. Y también va a ser la función de un clip. Se me hizo super bonito. Y digo a 5 pesos. Solo encontré ya este. Pero me había comentado la señorita. Que había otros muñequitos. Calabacitas, seguro momias. Pero ya solo estaba el pobre Dráculi ya ahí solito. También compré. Muchísimos listones de Halloween. ¿Para qué? Porque ahorita les voy a enseñar cuál es mi idea. Estos te vienen en paquetitos. Como de 3 o 4. Solo que a mí se me fueron abriendo. Cuestan de $35 a $60 pesos. Este fue el que me costó más caro. ¿Por qué te viene? Ay. Este que está grandísimo. Déjame aquí puesto. Y vean. Este es precioso. Son listones. Vamos a quitar esto. Halloween. Todos estos listoncitos. Entonces, lo que tengo de idea de hacer con todos estos listoncitos es hacer como llabritos. Este inclusive también lo compré ahí en el centro. Me costó $15 pesos la brujita. Entonces, la idea es hacer algo así parecido. Usando estos listones. Y aquí le voy a agregar el clip estos de periquito. Y lo quiero poner en mi agenda. Como separador o meramente decoración para que salga. Para que se vea desde afuera. Y voy a utilizar los clips que les acabo. Los clips. Los viñequitos que les acabo de mostrar. Que también compré estos. Por ejemplo, esta arañita. A ver si alcanzará a ver bien. La arañita y la pondré aquí. Y para eso voy a estar utilizando estos. Me costaron alrededor de... Bueno, los listones grandes. El paquete de listón grande. Me costó $79 pesos. Y el resto me costó $39. $39, $39 y $39. ¿Ok? Esto fue en la parisina. Tense una vuelta. Miren, hay muchísimos. Son listones. No son washi tape. No, no, no. Son listones. Y pues como ven, mi idea. Como ya les mencioné. Es hacer ese tipo de llabritos. Para mi agenda. Ah, también a la parisina. Antes de que se me olvide. Compré estas. Calabacitas de vela. Bueno, estas velas en forma de calabacita. Que encienden. Lo que no me gusta es que encienden de color blanco. A mí me gusta cuando el color es cálido. Pero bueno, funciona. Normalmente las compré. Para decoración. Por ejemplo, este. Les enseño. Lo pongo aquí abajo. Y. Jo, 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 jo. Vean, qué bonito. En la tienda que está allá al lado de Fantasías Miguel. Que se llama El Nuevo Fénix. Compré estos botoncitos decorativos. Vean este. Una calabacita. Una como llorona. Y una brujita. Y vean estos también. Normalmente lo que hago es pegarlos a un clip. Con silicón. Luego les hago un video acerca de ello. Y los utilizo pues como los clips. Para mi agenda, obviamente. Lo siguiente que les quiero mostrar son estas lentejuelas confeti de Halloween. Que compré también en Fantasías Miguel. Vean. Te vieron así. Halloween. Ahí está. La calaquita. La calaca. Fantasmitas. Calaveritas. Ya se me cayeron algunas. La brujita. Bueno y todo el paquete. Me costó 60 pesos. Aquí está. También los vi en la Parisina. Ahí sí no vi el precio. Pero pues están en todas partes. En el centro de la Ciudad de México. Si les agrada. Si les gusta. Pues. Les voy a dejar toda la información. En la cajita de descripción. De lo que encuentre. Y bueno. Continuamos. También en el Nuevo Fénix. En la tienda que les digo que está. Ahí al ladito de Fantasías Miguel. En la calle de Uruguay. En el centro de la Ciudad de México. Venden este tipo de maderita. Para decorar o para pintar. Vean. De un vampirito. Frankenstein. Calabacitas. Otra calabacita. Frankenstein. Vean esta. Esta momesta preciosa. Tumbas. Y bueno. Si a ustedes les gusta esto. No me acuerdo. Como se llama. El country. Algo. Yo los utilizo. Porque si los quiero pintar. Y como siempre. Ya saben. Me encanta hacer clips. Los pego en un clip. Con silicona. Y me sirven perfectamente. Para. Meramente decoración. De mi agenda. Ah. Me costaron. Un peso cada uno. Un peso estos. Y tres. Los grandes. Entonces. Pues super mega accesibles. También. Les voy a dejar. La tienda del nuevo fénix. También en la cajita de descripción. Por si quieren darse una vuelta. Y checarlos. Y como normalmente. Al centro. Me voy. En metro. Se están subiendo. A vender. Este tipo. Origami. Papiroflexia. En 3D. De Halloween. Por 10 pesos. Es para recortar. Y hacer estos muñequitos. No será lo más bonito. Que hemos visto. Pero. Están super simpáticos. Entonces. Es como cuando vas. Cuando íbamos. A la primaria o secundaria. Que teníamos que hacer. Nuestros. Hexágonos. Y polígonos. Y todo eso. El vampiro. La calabacita. Catrina. Calabaza. Bueno. Muchísimos. Frankenstein. Esqueleto. Y a 10 pesos. Creo. Se me hizo. Super simpático. Digo. Solo es una opción. Les quería ir mostrando. Lo que fui comprando. Por poco se me olvidaba. También en la tienda. Esta que les menciono. Del nuevo Fénix. Venden estas etiquetas. Como pueden ver. Están a 5 pesos. Y ustedes dirán. ¿Para qué me funcionan esto? Miren. Les quiero enseñar el ejemplo. De cómo las utilicé. El año pasado. Y mi agenda. Aquí tiene. Aquí está mi agenda. Bueno. Mi. Mi vista mensual. Del año pasado. Del 2017. Y lo que hice. Fue ponerles. Este listoncito bonito. Y aquí. Meramente decoración. Vean. Y son como. Son como dos. Una de color negro. Y aquí viene la recortada. Para que se vea así. Moraditas. Spooky. Súper bonito. ¿Cómo ven? Así fue como la utilicé. Entonces. Pues si quieren darse una vuelta. Yo todavía visto. Había visto algunas. Entonces. Todavía pueden encontrar. En todo moda. El año pasado. Vendían estos sellitos. Seguramente. Los volverán a sacar. Si no estaba viendo. Que también la tienda. De esta Sasha. Está sacando cosas. Buenísimas. De papelería. Estos me costaron. Creo que. Cinco pesos. Algo así. Vean. Un murciélaguito. Una calabrita. Este es un Frankie. Frankie. Aquí. Y. La que se me cayó. Fue la calabacita. ¿Qué tal? Súper bonito. ¿No? Los llegué a ver. También. En la calle de mesones. En el centro. Creo que a cinco pesos. Cada uno. Dense una vuelta. Seguramente. Ahí siguen. Ahí lo siguen vendiendo. Son cuatro. Y están. Pues preciosos. Preciosos. Y a un precio. Súper accesible. También. Por último. En esta primera parte. Porque el haul. Es enorme. Voy a. Terminar. Con las cosas. De agenda. Para Mary Conrad. Que dudo. Comprarla. Para el próximo año. La verdad. Yo creo que voy a seguir. Con la Kiki K. O voy a hacer un bullet journal. La verdad. Aún no lo decido. Pero bueno. Compré. Esta. Bueno. Esta la compré. En Amazon. Está bueno. Son. Mil quinientos cincuenta y siete. Piezas. De pegatinas. Stickers. Calcomanías. Como les guste decirlo. Son de temporada. Entonces. Para la temporada navideña. Me va a funcionar. Súper. Súper. Bien. Y también tiene. Su apartado. De cosas. De Halloween. O. También sirve para. Ya de muertos. Vean. Les voy a dejar. En la. En la cajita de descripción. Donde. Lo compré. El precio. El envío fue gratis. Y me tardó. Muy poco. En llegar. Bueno. Esa es la parte que tiene. De Halloween. Y de otoño. Y. Ya se los había enseñado. En el haul de otoño. Creo. Y esto fue. En el pasado video. De compritas. Lo conseguí. En una tienda. En Etsy. Lo que me gusta. Es que tiene. Esto que se llama. Foil. Es como. Este tipo. Sticker metalizado. Que brillan. Súper bonito. Este me costó. 130. Si no mal recuerdo. Pero bueno. Fue esto. Ahorita les voy a enseñar. Bueno. En el video. Segunda parte. Vamos a ver. Stickers. Washi tapes. Que son muchísimos. Y también. Las cosas de scrapbook. Y los de decoración. Entonces nos vemos en el otro video. Hasta luego. Bye. Bye. See you. Bye. 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 Gracias.